Cambiando radicalmente de información se llevó a cabo el inicio de obra del arreglo del camino de Potrerillos a Tres Cabezas, constando de 9 kilómetros el camino que comunica estas dos comunidades. Es el presidente municipal de Chignaupan, el maestro Lorenzo Rivera Nava, quien nos comparte la importancia de estas obras, entre otras muchas que benefician a las y los chignaupenses. Esta etapa importante de la rehabilitación, de un camino que, como bien mencionas, comunica dos juntas auxiliares importantes, que es Acopulco, que es Tres Cabezas, y que son de las comunidades, de las juntas auxiliares más alejadas. Este camino está prácticamente intransitable, como ustedes escucharon, transporte público ya no podía pasar, aquí hay comercio, hay temas de salud, de comunicación, y era importante rehabilitarlo. Hoy estamos dando este banderazo. La idea es que se rehabiliten lo cerca de 10 kilómetros que son este tramo importante y que ya hay un gran avance. Y estamos, como lo hemos mencionado, trabajando junto a las autoridades locales, junto a los presidentes auxiliares, los jueces de paz, haciendo equipo, porque también hay que decirlo, nos han dado facilidades para poder hacer este tipo de obras que son prioritarias y que benefician a todas estas comunidades y que es parte del compromiso que tenemos de seguir avanzando en este importante rubro. Y vamos a hacer una plática con los transportistas, que el primer tema que ya estamos solucionando era el tramo, porque lamentablemente estaba intransitable, se maltrataban mucho los camiones o las combis, y también hay un tema que también se conjuga con un tema de inseguridad al tener malos caminos. Y hoy estaremos platicando con ellos para que se reactive ese servicio que es fundamental y los vamos a exhortar a que haya un buen servicio y que pueda reactivar esta comunicación y este comercio con estas zonas. Hemos tenido una disminución en la incidencia delictiva en todos los ámbitos. Hay muchas cosas todavía por mejorar. Tenemos que seguir apostando a la prevención, a la organización de los vecinos, de las autoridades, y también estar muy atentos porque siempre hay la posibilidad, lamentablemente, de que exista algún tema de delincuencia, pero afortunadamente en estos meses ha bajado la incidencia delictiva. Hemos tenido también, hay que decirlo, casos lamentables. Tenemos que seguir reforzando, tenemos que seguirnos coordinando con el Estado, con la federación, con las autoridades locales, pero ha habido una mejora y estamos en ese ánimo de seguirlo reforzando. Está contemplado, tanto en Tres Cabezas como en Paredón, el mejorar no solamente el camino, sino también las principales calles. Con trabajo, con hechos, no con palabras. Presidente, agradecerte la encomienda que me has dado de estar pegado a cada Junta Auxiliar, a cada comunidad, para que trabajemos juntos en beneficio. Estamos cumpliendo con lo que nos estás indicando, que es cubrir los revestimientos dentro de las siete Juntas Auxiliares. Vamos a hacer que los caminos se comuniquen y vamos a hacer que ustedes como comunidad tengan mejores caminos para que puedan, no solamente ayudar a las escuelas, ayudarse y apoyarse entre ustedes. Obra, mantenimiento del camino rural de las localidades Potrello y Tres Cabezas, del fondo Ramo 33, beneficiando Potrello y Tres Cabezas. Los conceptos, bonificación por refinamiento, 9.90 kilómetros, para brindar un buen servicio al comercio y a nuestra población en general. Esta obra es de gran importancia, ¿por qué? Porque nos está comunicando con las demás Juntas Auxiliares, porque esto es lo que nos beneficia a todos.